Hola, les voy a mostrar unas ideas para decorar una fiesta en casa. Miren qué belleza, dulces, quequitos, paletas, hermoso. Los niños van a estar encantados. Se ve súper lindo, vean aquí también, cuadritos de colores. Se pueden hacer juegos con esos cuadritos, no sé de brincar, de, bueno, brincar cada cuadrito. Se ve hermoso todo, como pueden ver. Ay, acá más cuadritos, miren las paletas. Ahora en el jardín, uy, y dulces. Vean también dulces acá. Uy, no, no, qué belleza. Miren las paletas con su papelito correspondiente. Uy, los helados de puros globos. Tres sabores y la cereza, que es un globo más pequeño, rojo. Ay, pero hasta le hicieron así los cuadritos. Uy, no, qué rico y qué divertido. También al estarlos haciendo, porque, miren, cuatro globos de un color, tres globos de otro, dos de otro y la cerecita. Miren, facilísimo. Miren aquí, el rey de la casa, para que también esté todo decorado de la fiesta. Miren qué bonitos colores. Ay, cómo hacer las paletas, miren. Tijeras, tapes. Ay, qué bonitos. El palo de la paleta. Para hacer decoraciones bonitas. Ay, un helado. Pero esto tiene como flor arriba, ¿no? En vez de la nieve. Ay, qué bonito. Miren los dulces azul, rosa, amarillo. Pegados en la pared, para que se vean bonitos, para que decoren, para que los niños y niñas disfruten. Ay, tan bonita la decoración. Como las casitas. Aquí en vez de sillas, miren, cojines. Ay, qué bonito. Y acá, ay, paletas, paletas hasta mordidas, de todos colores. Es que aquí es el área de los bolis, los popotes, paletas. Es el área como de la comida, de la comida de Yelo. Ay, miren, esto también es súper divertido. Porque a los niños les encanta, sobre todo si están más chiquitos. Les encanta estar jugando con globos. ¡Feliz cumpleaños! Y aquí para estarlos jugando, moviendo los globos. ¡Qué padre! Ay, la palmera con cocos. Los cocos, pues, son globos, como podemos ver. Ay, pero qué padre. Miren. Tantas cosas que puedes hacer para decorar en tu casa. Estas son para lavar los trastes. Sí, pero las escogieron como para que parezcan paletas. Ay, pues, para decorar. Miren qué padre. Nada más le ponen el palo de la paleta. Y pues ya esta pareciera como que es de yogur. Ay, qué padre idea. Miren, aquí están. Más dulces. Estos en el techo de colores. Miren, qué bonitos se ven. Yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Miren, qué bonitos se ven. Miren, qué bonitos se ven. Miren, qué bonitos se ven. Miren, qué bonitos se ven.